Nosotros venimos realizando proyectos para poder capacitar a los inspectores de tránsito, como es la Estrella Amarilla, es una ley nacional. Acá en la provincia tienen poco conocimiento de lo que es, o sea, nosotros venimos trabajando desde el 2015, pintando estrella y colocando carteles, pero no toda la comunidad tiene conocimiento de lo que es estrella, así que bueno, venimos trabajando en eso fuerte, en San Pedro, Perico y Palpalá. Y bueno, después también estamos realizando, el proyecto está realizándose con el tema de Monolito, que es la única provincia que todavía no nos permitieron realizar eso, así que bueno. Y bueno, también tratando de recibir a los familiares que perdieron a ser queridos, y bueno, tratamos de hacer todo eso, tratamos de tener reuniones también, en lo posible de lo que es esta pandemia, así que bueno, todo eso venimos haciendo. Claro. Respecto a los números oficiales que maneja el gobierno de la provincia, en este caso la Secretaría de Seguridad Vial, ¿ustedes pueden acceder a los mismos? ¿Cómo los contabilizan? ¿De qué manera se está trabajando? Bueno, nunca nos fue permitido eso, pero lamentablemente la gente de seguridad vial de acá no nos atiende el teléfono, no sé por qué, porque siempre le planteé yo que deberíamos trabajar en conjunto. Nosotros lo trabajamos desde el corazón. ¿Esto fue siempre o pasó después? Siempre fue. Nada es que antes se había otra comunicación cuando estaba el ministro Ekelmeyer, que él permitía que le daba la orden para que nos dieran los números. Pero ahora no. Es lamentable porque esto, como le digo, tenemos que trabajar en conjunto, porque estamos supuestamente por toda la misma causa, así que bueno, ojalá que aflojen y nosotros no vamos contra nadie. Pero ustedes directamente, digamos, intentaron la comunicación, entrevistarse con el referente, con el señor Alejandro Marenco, ¿tuvieron siempre una negativa o en algún momento hubo una comunicación? No, al principio, como todo funcionario que asume y que realmente no está apegado a la causa, digamos, sí, todos están, no hablaban bien, bien, todos, pero ahora no, nadie, directamente ellos llamo y nunca devuelven la llamada, llamo, llamo y no, no, no. Es lamentable. Pero bueno, nosotros, como yo se los dije y se lo voy a decir a todo el mundo, ellos pasan. Nosotros vamos a seguir y esto no es una guerra, esto es cuestión de poder seguir luchando contra los imprudentes, los asesinos al volante y eso es lo que queremos, salvar vidas. Ahora hay controles por el tema de la pandemia y todo, y hace dos semanas atrás el 90% de las camas de terapia intensiva estaban ocupadas por los incidentes de motociclistas. Entonces tendríamos que ocuparnos y preocuparnos por eso, pero todo de la mano, trabajar en conjunto. Julia, y con respecto a los números, ¿no? Tantos de los diferentes accidentes, incidentes de tránsito, así como también de las víctimas fatales. ¿Ustedes qué número manejan, por lo menos hasta ahora, en lo que va del año? ¿Tienen algún número aproximado? Y bueno, lo que venía del mes, por lo que yo tengo conocimiento, a través de los medios, 16 fallecidos. ¿Esto es en un mes o en estos primeros meses del año? Estos primeros meses del año. Así que eso es lo que veníamos, más o menos, manejando a través de los medios, porque como te digo, no tenemos el acceso de la única provincia que lamentablemente no le dan la importancia que tendría que darles Estrellas Amarillas. Nosotros no pedimos un sueldo ni nada, sino que solamente queremos trabajar en conjunto y eso también ayuda a los familiares que hacen que también se puedan ocupar, ocupen su mente y quieran ayudar al prójimo. Seguro. Lamentablemente no tenemos el apoyo de seguridad vial. Claro. Y de estos 16 fallecimientos, ¿tienen conocimiento si fueron bajo los efectos del alcohol o en qué condiciones en su mayoría? Generalmente siempre está el alcohol. El 90% de los incidentes está provocado por el alcohol. Y bueno, por el no uso de casco, también tiene mucho que ver. Pero bueno, ahora es lamentable los incidentes que hay por el tema del alcohol. ¿La mayoría fueron en moto, vehículos o en vehículos? Y la mayoría de motovehículos.